Esta es la de Béguica, el hueco que no tiene, no tiene nada, no tiene, y vete, a mi nos vamos, a ver cómo, a mi nos vamos, a nos desplota, este hueco que se vende, tiene una puta panocha. No, 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 no. A ver qué cuenta, que tú estás pasando, mamá.